Y este es el que representa a Nueva York, Alfonso Ortega, Sensación Latina, goza, y esto va con Amor para Eva, Morales. Lluvia en tus ojos, nubes en tu corazón, y tristeza lo que encierra, lo hermoso de este amor. No, tú te vas y no entiendo, cuánto tiempo no lo sé, solo me pregunto y me preguntan, ¿Por qué? ¿Por qué? Sé que te has querido siempre, con todo me has dado amor. Ahora veo, me mentiré, y me has roto el corazón. Bernardo Almonte, y el sonido de independencia. Lluvia en tus ojos, nubes en tu corazón, y tristeza lo que encierra, lo hermoso de este amor. Tú te vas y no entiendo, cuánto tiempo no lo sé.